Buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube Hoy os quería presentar dos productos que he estado probando este último mes Para eso necesitaba uno, que nos dejase salir de casa a entrenar Y dos, que me llegase la cinta Los dos productos que os quiero presentar hoy son estos dos Os lo acerco un poquito más Sería el Swift Run Pot de Swift Y el Running Dynamics Pot de Garmin Estos dos productos los quiero especificar Son dos potenciómetros, ahora os explico bien a qué sirve cada uno O también llamado podómetros, mejor dicho Para mejorar bien la dinámica de carrera en datos Luego, ¿cómo se convierten? Bueno, se convertiría en este pequeñito Y el de Garmin en este pequeñito Vamos a los datos, voy a empezar con el que tiene un poquito más de lío Ya sabéis que el podómetro que más famoso O que dicen que es mejor o más completo Es el Stride Pero bueno, estamos hablando de un accesorio que vale casi 200 euros Entonces, no está en esta gama Porque, bueno, ahora os explicaré los precios Por ejemplo, el precio del podómetro de Garmin Es muy baratito Este podómetro vale 50 euritos Son 15 gramos Y la verdad es que es súper ligero Se coloca muy fácil en cualquier sitio Ahora os lo enseñaré cómo queda en una zapatilla ¿A qué sirve esto? Julio, ¿para qué yo necesito esto? Bueno, sencillamente Esto lo que te hace es que te mire Te mejora con 5 datos la dinámica de carrera Y también te hace esas mediciones fisiológicas Que para muchos nos sirven Por ejemplo, ya sabéis que dos mediciones muy importantes para nosotros Es el V2 Max Lo que nos pone, por ejemplo, en el Garmin De 57, 58, 60, ¿no? Y cómo vamos mejorando Ya sabéis que el V2 Max se puede mejorar a un 15% Y luego el umbral del lactato, ¿no? Que es todo lo que nos evalúa nuestro estado de forma Entonces, bueno ¿Qué nos dice esto también? Nos dice La adaptación que tenemos a la climatología Por ejemplo, yo aquí Que en Sevilla pasa de bastante frío, bastante calor Pues hay días que yo entro con mucho calor Y evidentemente Sudo mucho más Pues eso conseguimos Con los parámetros Con la tanita de Garmin Y con todos los datos del dispositivo Garmin Más esto Pues conseguimos saber esos datos También ¿A qué sirve, por ejemplo, esto? Pues para no llevar La frecuencia cardíaca en el pecho, ¿no? Lo que sería la banda Ya que te mide Todos esos datos Simplemente poniéndolo En la zapatilla donde yo prefiero O, como te dice la marca En el pantalón Yo soy más de poner en la zapatilla, la verdad ¿Qué nos sirve? Bueno Sobre todo Es importante Porque, por ejemplo Uno de los datos que tiene Que esto no sé si mucha gente lo sabéis Es el volumen de la cadencia ¿Qué quiere decir? Que si el volumen de la cadencia Desciende Significa Que a lo mejor llevamos una semana Mayor de volumen Y podemos llegar a un sobreentrenamiento Entonces Todos estos parámetros Nos sirven para saber también Si vamos bien, no vamos bien, ¿no? Ya sabéis que Ya solo de pulsómetro Ya sabéis que los días que Que entramos suave Y vemos que las pulsaciones son altas Es Porque estamos sobreentrenados Que el cuerpo aún necesita recuperar, ¿no? También otras Las seis medidas Que os quería comentar Que tiene El El podómetro De esa dinámica de carrera Una es La cadencia Que ya sabéis que es el número de pasos Por minuto que damos Luego está La oscilación vertical Que es lo que tu cadera A la hora de correr Sube Y baja En cada zancada Luego tendríamos La relación vertical El contacto con el suelo Que evidentemente Es el tiempo que pasa el pie Con el suelo Que no esté elevado Cada vez que pisamos ¿No? Y luego El balance de contacto Entonces Con todos estos datos Conseguimos También mejorar La técnica de carrera ¿No? Y saber Muchas cosas Y bueno Os voy a seguir Explicando el Swift Rumpo Que es muy sencillo El Swift Rumpo Ya sabéis que sirve Para correr en Swift Ya sabéis que La bici en Swift Es Ya necesitas un rodillo Y bueno Necesitas Sobre todo Tres Para ir bien en Swift En la bici Necesitas tres datos Digamos Que es La velocidad La cadencia ¿No? Y que te marque La resistencia ¿No? Para mantener Los barcos Que llevas Para poder Subir una cuesta ¿No? Y bueno Entonces ¿Qué nos mide El Swift Rumpo? Bueno Primero de todo Nos mide la velocidad La cadencia Y la distancia En un peso De 13 gramos Se ha pesado muy ligerito Bueno Que tiene Que va por bluetooth Entonces Como os comento La bici en Swift Se paga Pero Correr en Swift Es gratis Así que Podemos correr Con una cinta Por ejemplo Yo en mi caso Conecto Hay tres dispositivos Que te marca Cuando corres Uno es el pulsómetro Otro es Si tienes algún dispositivo Como puede ser la cinta Y luego El último que te marca Es Pues un Lo que sería Un podómetro ¿No? Que en este caso Es el Rumpod Entonces Lo que yo recomiendo Es cuando metáis El Rumpod En la aplicación Del móvil O en el ordenador Que pongáis El calibrar Porque es muy importante Calibrar Porque si no Luego El problema Que nos encontramos Es que los datos No son del todo Fiables Más cositas Como digo El Rumpod Vale también unos 40 euros ¿Cómo se coloca En la zapatilla? Pues bueno Al principio Es muy sencillo Haces así Hacia la izquierda Clack Hace un clack Aquí es donde va la pila La típica pila Y luego Bueno pues tenemos Aquí Lo colocamos De esta manera Lo volvemos A poner Eso es Y Cerramos ¿Cuándo sabemos Que está cerrado? Cuando hace el click ¿Veis? Aquí estaría puesto Y por ejemplo Si tuviéramos que colocar El otro Pues lo colocaríamos De esta manera Ahí ¿Veis? Y aquí lo tendríamos Colocado por ejemplo Tendríamos colocado Los dos Pero bueno No quiero marear más Me habíais preguntado Pues bueno ¿Qué pienso yo? Pues bueno Pues ahora ha subido de precio Y yo lo pillé más barato El Rumpod está muy bien Al final no pagáis la aplicación Así que Realmente es como si Con este dispositivo Como si pagarais dos meses De correr gratis En Watopia Así que bueno Yo Si tienes una cinta Motiva Y va muy bien Vamos consiguiendo cosas Niveles y eso Y en cambio El Garmin Dynamic Spot Yo creo que por el precio Que tiene también Merece la pena Si eres un poquito Freaky como yo Ojo Pensar que No lo quiero decir ahora Pero La marca te dice Todos los dispositivos compatibles Hay un montón Luego pues bueno Como aquí detrás nos pone ¿No? Pues eso Que tiene un año De vida de batería Bueno y luego te marca las medidas Que ya os puedo decir Que es muy pequeñito Así que Yo creo que también Lo recomiendo Así que con esto Si vosotros lo utilizáis Decidme Y si queréis comprarlo Pues ya sabéis Han vuelto a poner En posición Del Rumpod Que se había quedado Con el tema Del estado de alarma Sin stock Y bueno Nada Otros juguetitos Para que Podáis tenerlos en cuenta Así que Un abrazo Y hasta luego Que se había quedado ¡Gracias!